Escúchala, báilala, disco nuevo, escúchalo y disfrútalo Ey yo, famoso, ¿qué pasó? Quiero qué, quien no quiere, famoso Escúchala, guitarra, escucha la guitarra Pánsamela, sótamela, la cumbia rompe mares Pánsamela, sa, 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 sa Sabroso Sabroso Hazme bonito Que sabe la novela Producciones Música TV Que, 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 que Que sabor, cumbia, que sabor Cumbia, pero que sabor Cumbia, cumbia, cumbia ¿Cómo que se hace? Cumbia Hazme la baila de HP Dígame oro, famosos Échale sabor Poder estar de mi compadre destructor Cumbia Chajo destructores con el famoso Dicen Cumbia Cumbia Llegarles alivianos Pararles al lobo y alfodora Palmanotas Cumbia 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 Ya llegó mi bella el IDHP Fue 50 y menos niños en la luz Vigilas de pan Palmanotas de llave y alivio suene Hermanos Mendoza En Gullapa Siempre famoso Cumbia 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 Ahora, ahora escúchala, ahora viene, para los gérmenes, famosocito y la garrocha Toluca, Toluca la reña. Sabroso, vamos a bailar, soltala, dice. Sabroso, yo le agarro a mis casitas forales, dejado el mameluto, y lo sano de mi viejo. Dice, para luego el empate del ratito mix, con mucho amor, échale sabroso, échame la voz de nuevo. Dice, para el barrio guadalupano, fantapaso, sí señor. Y yo le agarro a mis casitas forales, dejado el mameluto, y lo sano de mi viejo. Que bailan Arturito, más puro. Dice, para reguadalupano, bombita, y yo baila, llena, la pequeña Sophie. Para que se usen su amor, Anita. Dice, para el musiquio. Llegaron los arqueóngeles, el arenal con el famoso. Llegaron casi guapos, borreos. Cucumbia, pelos del mar, arenal. Hoy, dice. La organización. Llegó mi poderoso Cruyffs al Cotaje. Cucumbia. Cucumbia. Sabroso, Alan Juan. Esta noche, adicciones. Gachapé. Baila mi Cristian. Cruyffs al Cotaje. Y su esposa. Fon, 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 Fon. Producción es de las hermosas de Hilary. Le llegó el famoso payaso. El barrio eléctrico. Fon, 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 Fon. Es el musiquio. Tambores. Tambores. Sa, 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 sa. Sabroso. Fon, 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 Fon. Esa noche de sal.